Mucho más real de lo que me imaginaba. Los colores, la música, es como que puedes lanzar dentro del cuadro. Te ves ahí en un sitio diferente, ¿no? Tienes ganas de más. O sea, me daba miedo moverme porque sentía que me iba a caer. Muy intensa, no me la esperaba tan real. Es como entrar en el cerebro de alguien. Y es una experiencia pedagógica inigualable. Ojalá que lo sigan haciendo porque acerca mucho más el arte a la gente. Bueno, ahora mismo voy a recomendárselo a todos que tienen que venir y meterse dentro del cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!